Vamos a bailar en esta noche porque la banda viene a bailar Y queremos que Filmaciones Pérez lo grabe para que salgan los videos de YouTube en esta noche Vamos a bailar a Rolotas Dicen que el Sibey toca puras estrellas de la cumbia Que música berraca ni que nada Las Rolas de 1500 Tema dedicado para el tempo Y todas las estrellas Venga para el tempo Que suena para el tempo Que nos acompañe De las Rolas de 1500 Sácala a bailar Y dile Me gustas Me gustas Me encantas Puras estrellas Échale Memo Mix Que los reyes del imperio Vamos a bailar Que baile Que se abra la rueda Ese García Dice porque Dios nos hizo La tierra Pensando siempre una rola Una sola nación Jonathan Hizo la mejor organización Estrellas del éxito Los reyes del maldito imperio Venga para el tempo Suena para el tempo Guadito Elvillo Raúl Guadito J Príncipe J La sombra y ese Andrés Rivel Capulín Zodí Vicky Silver King Capulín Belcho y el superior Elvillo Chamaco Diamante Slim Santillo Todo mi pobre Chapelec Que ellos llaman Vas conmigo Ziggy Benet Alejandro Gio Sabes ya no sé qué hacer Que quiero Pero como me gusta Que quiero Yudi Castillo La pulguita La Fanny La Emi Lo dice el chino Dice el chino Y se llegaron los cholotes Dillo Malote Soldado de la 42 Y toda la gran familia Y hoy les acompaña Y toda la 1, 5, 2, 2, 2, 2 Ese jefe de jefes El pachuco El todo El vara El whis Ese sour El más pinche amargo El task El publicidad de Stuart Y todos los que faltaron Princesa Mel Toda la 1, 6, 7 Y la 1, 5, 2, 2 Toda la pinche 4 Mi chamaco el Johnny Iván Vidal Vamos a bailar Que suena la comida Yo siento el amor muy grande Dice Abraham Paso Déjeme pasar Toda la pinche 4 Cholotes del bros Acaban de llegar Ese yo que es amo 1, 6, 7 Toda la 5 Para decirlo Ese tofu Ay Y toda la Y todo El sol De noche Tema delicado Para el Tacobayo Adiós Hace el amanecer Hoy presente Vas conmigo Todo el día Sabes yo Y toda la Tien Vi Este chismas Valmidal El Tacobayo Representando La banda de Antario Toda la Tien Y Yo siento la Emilio Bravo Ese jefes Tengo Ese De Nazario No sabe de las rolas de 1500 Pero si no es importante Dice caminando en la frontera Encontró que si el eco me dijo Para decir que la onda es a la muerte La gran familia mexicana Sapo, Paco, Bessi, Espal y Vico El Conejo, Rambo, Coco, Cuello Chamaco, Zorro Llego a Cholo, Loco y el Barney No sabía de las rolas de 1500 Esa noche ha llegado contigo Ya se reportó la sangre sonidera Es Jopi Tema dedicado para el lodo La Mario Ortiz Anita Cortés Valle y Lupita La bailarina Que se maré Lupita Lillana Es Jopi Blanco, Quintana, Leticia, la coqueta No dijo rey Humberto Barco, Cepivo El Farol y Colacino Tema dedicado para Un amor que es para mí Lo dice la patrona Lupita, la bailarina Que baila el smiling Y todos los cholotes Y todos los cholotes Y si llegaron los chamacos locos Un amor que es para El guerrero El guerrero El chicanos Pero si no es importante Hasta el cielo siempre recordado Y toda la gran familia mexicana Que siempre frente a frente Nos dice el crucito Que en mi corazón En todo nuestro agavenio Dice somos y seremos Los más chingones Estrellas del éxito Los reyes del maldito imperio Nunca lo dejaremos Esa noche para El Picos Zorra Ese maldito J Terco Juanito El bandito J El príncipe La sombra y ese Emilio Bravo Ese tímido Dime Capulín Cruzito Sony El mic y el fecho Superior Ese blue El joven y el chamaco Diamante Viser Memo Vex DJ Popio Campeones Ese tequila Vene Gio y el chino Blaquito y el spy Queremos hablar a Junior Junior Castillo La Fanny Y todas las cuatro Que nos acompañe Que nos acompañe